Hola Shoker, ¿cómo estás? Muy bien, aquí muy contento, venimos a padrinar lo que es esta fecha, esta pastorela y vamos a inaugurar también el nuevo concepto de aquí de la Casa de la Escuela. ¿Cuál es el concepto? Va a ser un restaurant bar que tenemos aquí en la planta alta y queremos que vaya muy bien. ¿Cómo vamos con el reality del luchador? El luchador, creo que fue una experiencia muy bonita, ya lo terminamos y creo que tuvo mucho éxito, especialmente aquí en México y en toda América Latina. Creo que en la lucha libre se dio a conocer más de lo que la gente ya conoce. Pudieron entrar en nuestros hogares, tuvimos la oportunidad de conocer, tuvimos la oportunidad de conocer un poco de lo que es nuestra familia, nuestra casa, cómo vivimos y que aparte de estos deportistas, de esas personas rudas, somos gentes comunes y corrientes. Sí, conocimos el otro lado, ¿no? El lado humano de nosotros. El lado técnico de los rudos también. La parte endeble de nosotros. Exacto. En cuanto a las luchas, si funcionas, ¿cuándo te vas a presentar? Mira, el día de... vamos a viajar por el norte del país para cerrar ya las luchas navideñas y después ya empezamos el año con nuevos bríos, con nuevos retos y seguimos en el Consejo Mundial de Lucha Libre que ha sido mi casa y pues de ahí lo que venga, ¿no? ¿No te llama la atención la lucha americana, la de Estados Unidos? Por supuesto que sí, ya tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos en algún tiempo, en la empresa TNA, pero en este momento no creo que sea algo que esté para embargar mi carrera. Creo que en este momento estoy dándole fuerza a mi proyecto del restaurante, en el Che Guapo, aquí en Santa María de la Rivera y el otro allá en la colonia Santa Cruz Atoyac. Entonces yo creo que para mí tiene prioridad todo eso, ¿no? La lucha me ha dado grandes triunfos, me ha aprendido todo en mi vida, pero bueno, vamos a fortalecer el restaurante. Bueno, muchas gracias. Un saludo que quieras mandar para estas fechas de Navidad. Claro que sí, para todos mis amigos les deseo que pasen una feliz Navidad en compañía de todos los queridos y que bueno, el año que entra sea próspero y esté lleno de momentos felices. Muchas gracias.